El Cusuki te trazo profesional que no me gusta tan mal con todo Ahorita vamos a cuento, sí señor, cuento, 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 cuento Y que bien sentado, y que mal en el mundo, cuento, 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 cuento Le llama el ejecutador, lleva el ritmo, lleva el valor Y se me conyuta, sí señor Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!